Un lugar mágico, el país de Brunswick, un encendedor de estrellas y su rebelde sobrina. Dos enigmáticas ancianas dueñas de varios objetos animados, un mago sin escrúpulos, tres hermanas brujas, una gata habladora y un sinfín de personajes más, salpican esta historia donde el misterio y la fantasía van de la mano. ¿Te atreves a entrar? Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com